Buen día amigos queridos, ¿cómo están ustedes? Una vez más aquí en Ollena, transmitiendo el video espectacular. En este momento estamos en la inauguración de la cocina del Centro de Formación Profesional Número 2, aquí en Santa María, Catamarca, y bueno, yo estoy orgulloso porque me invitaron a participar como, no voy a decir ex alumno porque esto es una familia, nuestro profesor, la gente que viene a aprender algo, un oficio, y yo me recibe aquí de cocinero, así que les quiero mostrar ahora un poquito la inauguración de la cocina, de la nueva cocina del Centro de Formación Profesional, recién se fue el gobernador Jalil, y bueno, le gustó ahí una piernita de chancho, y unos salvos chicos, así que bueno, les quiero mostrar un poco esta cocina, que está bien picada, buenísima, me encanta, quiero volver a hacer el curso, muestro un poquito el chicoz. Mirá, tenemos una amasadora por acá, esta amasadora está genial, es linda, tiene buen tamaño, para sobar, hacer masas de todo tipo, panes, tortillas, para empanadas, tenemos ahí la mesada de acero inoxidable, con su cocina industrial, está buenísima, espectacular, todo nuevo, eh, todo, todo nuevo, miren, a estrenar, espectacular, hermano, que lindo, me encanta, allá tenemos una bacha, una bacha espectacular, de esa forma, bien honda también, para limpiar, con su cocina ahí, tenemos agüita, de 10, perfecto, una buena mesada de granito, para, para amasar, tenemos un horno repostero aquí, y cero, está buenísimo, mirá, chala, qué grande, uh, tenemos una freidora, también nueva, este debe ser de 15 litros, evidentemente, tiene su pocito ahí, lindo, y este es el horno que tenía en la escuela, ya en este aprendí a laburar, es el mismo que tengo yo en mi casa, que hago las pizzas, tenemos una heladera, esta es viejita, está linda, está limpia, otra, tenemos una exhibidora ahí, que está buenísima, mirá que linda que está, mirá ahí, buenísimo, un freezer, allá tenemos otra bacha, que ya la van a instalar, y tenemos este enorme, este es el sueño del chef, papá, esta cocina, espectacular, con planchas, mirá, parecido unos bifes, unos, un bife de chorizo ahí, espectacular, ya lo, mirá, no es, no es, bueno, bueno, amigos, qué decir, estoy contento, orgulloso, por la gente que va a poder disfrutar de esta instalación, y pronto tendremos novedades, no, porque ahí estuve hablando un poco con el director, y va a haber una novedad linda, una sorpresa capaz, en el próximo video, bueno, amigos, les mando un abrazo fuerte, y cuídense, estudien, capacitense, hagan un curso, vendan lo que les salga de hijos humanos, y disfruten de la vida, que eso se trata, que andan bien, un abrazo.